Quiero verlos bailar en esta noche Vamos a bailar un tema que quiero dedicar Para Doble S, El Chita, Efaín, Fandama San Diego de los Padres, Sensación Bonsai Se llama, se titula, Las Heridas de Amor Para saludar rápidamente a Betty Poli y a Milesa Carlán de las Manzanas Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Se llama, Las Heridas del Corazón Amor, hay amor Hay amor, 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 aquí vos, ese, 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 Pequeña Prín Estas Heridas Vamos a bailar Y en Puebla, Producciones AM Enamorados para ustedes Heridas del Corazón, Marros Locos, Sonrisa A tu corazón Niños divinos, Brian Rosario Amor, amor, amor La voces, Pancho, los Locos, Nieko Chore Para olvidar las penas Hermosa Verena y Dicen que las heridas Ojos rojos, Angelitos Locos, Dex Alguien, Amor Sensación, Trapiesa y Manza, Pablo Autop Alguien, Angel la cumbia Regla de la cumbia, chufan las veras Alguien, Amor Dicen que el tiempo ayudo Dicen que los heridos Deshace el bandalmaso San Felipe, Santiago, Angelito, Pantama, Fallo, Tange Toda la vida con Diego César, Rubla, 12, Fantástico Ay, amor, ayúdame a vivir esta visión Iván Luis Lloba Sensación de la vieja El famoso rata Y su amor es Tremendo Diego Palmilla Ignacio López Angelito el Loco Para los nuevos baños César Y todos sus bañeros Siempre con Vandama, chicas Asmani Ahí está el bañero oficial, el famoso Charlie Ayúdame a vivir esta visión Pequeña es prín, las tazas por él Como siempre haciendo historia, el chamaco Zuba Van a burra, el taxa, el Chucky y Eric Hermosa Miriam Mi compadre Pandela, Dinastía Tarnetis, hermosa En esta noche oscura Y el próximo año, cerca de Cumbiamera, San Andrés Quiero morirlo todo Pequeños arcoíris, Chester Jabacha, Michael, siempre Siempre apoyarnos de César Juárez Sensación Posay Niñas Carismáticas, Primo 5-5 Dani Ale, la Pequeña Mari Frena, la Crisobalita Toluca En esta noche oscura Rica Cubia, Borracho, Forever Catán Morre, PHL Cogerlo todo pero no puedo Y ACNDH, Honda, YS, Chavos, JPJ Ya necesito su color Es Mendo倒, Bande Oigo, César Juárez Ay, amor Sensación traviesa Publicidad en Barrio Pequeñas, Forever Chores Cumbalita Pancho Loco Vana Grafinera La Vana Pacheca Paz en 3, Centex El Sol y Grilín Borges Todas las mujeres lindas para ustedes Querida en el corazón Sensativo en el sabor Activos SDS Black Buster El Whatever Bollies 13 Todo el Stama Perrón Llegaron el Stama Perro O Zakatipan El sonido Talibán Talibán Iván Gerardo Gustavo Mario Ranas Y su amor Lupita Y siempre Fantasma San Felipe El Lex El Angelito Loco Pequeños Disney Superauténticos Kis Siracrón Beto Chucha Barroqueras Todo el Club Dinámicos Rugra 12 Fantásticos Grifo Loco Freddy Desde San Felipe Santiago Ángel Uriel Hermanos Manchitos Ch Vice Fuck